Centro Paradeportivo Sin Límites presenta Depor Sin Límites el primer programa paradeportivo del Perú con noticias, entrevistas, entrenamientos, fisioterapia y más enfocada al mundo paradeportivo Un día más, un programa más hoy día tenemos un gran invitado un atleta paralímpico clasificado a estos próximos Juegos Parapanamericanos también ha estado en la Paralimpíada de Tokio él es Carlos Sangama y también es un atleta de la Asociación Sin Límites que lo vamos a tener vía telefónica más adelante y también tenemos información importante que comentar y también se va a desarrollar en las próximas horas un torneo de voleibol sentado acá en la Videna que está organizado también por la Asociación Para Más y en el cual vamos a comentar un poco más adelante Buenos días José Buenos días amables oyentes y televidentes de Depor Sin Límites a través de Red de Comunicación Regional para todo el Perú este programa de Depor Sin Límites Bueno, yo quiero empezar José Luis porque no se puede de otra manera aunque hay que darle vuelta a la página ese desastroso partido que hemos tenido El día jueves jueves un partido verdaderamente frente a una selección chilena creo que es la peor selección chilena que nos ha tocado en toda esta etapa de los últimos tiempos de los últimos tiempos creo que cualquiera le ganaba hasta un equipo de acá del Perú le podía ganar a ese equipo chileno porque es inexplicable lo que sucedió ese día un equipo peruano jugando hacia atrás jugando hacia Galese en lugar de jugar hacia el campo contrario y como decimos nosotros los partidos se ganan con goles y se ganan justamente haciendo goles y hacia adelante es inexplicable por decirlo menos lo que hizo Reynoso el entrenador en esa alineación que no que no sé hasta ahora no me explico y él tampoco da una explicación de por qué puso esa alineación poniéndolo a Polo siendo un puntero derecho hacia el lado izquierdo o sea haciendo todo un un zafarrancho del equipo y en realidad no dando oportunidad a jóvenes valores que ya yo creo que es tiempo de darle no la aposta a jugadores jóvenes que estuvieron por ejemplo en el caso de este chico Reina que estuvo pocos minutos en el campo pero que se vio no y que demostró cómo se juega el fútbol hacia adelante un carrillo que lo tuvo en la banca y que también en una que fue la única llegada de Perú al arco rival o sea esas son cosas que no podemos nosotros dejar de señalar porque bueno es decir pues ya se perdió y punto ¿no? así y dejarlo ahí yo creo que nuestro deber como como personas que que vemos también a nuestra selección que sufrimos con nuestra selección y que también apoyamos a la selección lo bueno lo malo lo feo como se dice también tenemos que criticar y debemos debemos señalar aplaudir cuando hacen las cosas bien y cuando está mal también lo decimos esto como una crítica constructiva para que se corrijan estos errores no podemos seguir con una selección así ¿no? probando donde las estadísticas demuestran que en tres partidos que hemos jugado ningún tiro ha sido alado el palo de Pablo Guerrero en el partido con Brasil el único y la verdad como todos los peruanos y los que hemos visto el partido la verdad muy decepcionados toda la crítica ha recaído sobre el entrenador Reynoso pero también se ve claramente que no tenemos jugadores de jerarquía ya el recambio generacional urge yo creo que ya Reynoso tendría que que emplear a las nuevas figuras porque a este paso ahí está Piero Quipe Piero Quipe Reina Grimaldo Grimaldo que son jóvenes valores y que hay que darle pues oportunidad cuando se le va a este paso ni a Bolivia creo que que le podemos hacer algún tipo algún tipo de daño más aún que ya ya estamos a la tercera fecha y el martes enfrentamos nada más en penúltimo lugar en penúltimo lugar y el martes enfrentamos a nada más y nada menos que el campeón del mundo a Argentina acá en Lima pero la hinchada ha respondido las entradas están totalmente agotadas el estadio va a estar lleno pues esperemos que Reynoso replantee de la mejor manera porque porque Argentina viene invicta y ayer estuve escuchando las noticias una estadística muy importante de los últimos 50 partidos de Argentina solamente uno perdido que fue con el mundial contra Arabia Saudita viene con una racha impresionante de victorias y esperemos que Perú pueda pueda salir de esta situación complicada la verdad está complicada y eso ha hecho que todo el mundo extrañe a Gareca ¿no? el juego Gareca mostraba un juego Gareca huele pero en realidad haciendo analizando fríamente y viendo la selección el desarrollo de la selección con Reynoso ¿no? hasta ahora no se ve en la mano de Reynoso ¿no? o sea son tres partidos aparte de la gira que hemos hecho por Japón que hemos estado ¿no? para fogear a la selección no ha habido una donde podamos decir este es el equipo y ya por lo menos tenemos una base ¿no? recién está probando está viendo ¿no? y otro de las cosas que tiene Reynoso puede decir que no la tenía Gareca Reynoso es muy defensivo es una persona que juega al empate a no perder a no arriesgar inclusive este se señala que la indicación de Reynoso en Chile fue este todo replegarse o sea todo replegarse y en la práctica este porque yo no me explicaba por qué jugaban con Galece más que hacia adelante o sea tú veías que en lugar de avanzar hacían dos toques y se la daban a Galece y todo era para atrás y todo hacia atrás entonces eran las indicaciones de de Gareca perdón de Reynoso de Reynoso y eso hizo que por ejemplo en el caso de Reina cuando lo puso a Reina y cuando lo puso a Carrillo ellos se salieron del libreto y ellos sí fueron hacia adelante ¿no? fueron los pocos intentos de desequilibrio de la selección de la selección y y esperemos y lo que también he escuchado es que a Reynoso se le ha dado toda la federación le ha dado todas las facilidades han alquilado un un hotel entero para ellos en Chile las concentraciones son estrictamente privadas tienen todo 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 como lo tienen por decir la presidenta Dina Borrarte Dina Borrarte tiene el avión presidencial ellos tienen su avión exclusivamente y justo estamos y justo estamos viendo imágenes acá también a través de redes de comunicación regional de de este de esta guerra que se ha desatado en Israel y con con el grupo terrorista Hamas y los que siguen los bombardeos a poblaciones civiles y la verdad esto aparentemente va va a estar va a estar más fuerte de lo que se pensaba ya el día de mañana llegan los primeros bueno los peruanos que han subido la avión presidencial porque muchos de ellos han salido con vuelos comerciales y he escuchado en otros medios de comunicación que han tenido que las familias endeudarse para mandarles para que puedan repatriarse ese es otro otro como se dice ya volviendo al plano nacional y a nuestra realidad nacional vemos como otros países también miren en el fútbol como estamos nosotros como están los otros países miremos el Perú como está en cuanto a esta guerra que se ha desatado en el medio oriente y que sus gobernantes sus gobernantes enviaron apenas se dieron los primeros bombardeos en la franja de Gaza mandaron sus aviones para sacar a sus con nacionales para sacar a su población Argentina Chile todos los países mandaron sus aviones para sacar a sus sus con nacionales a sus compatriotas el Perú el avión presidencial se fue con Dina a Alemania en un tour y se tuvo que hacer una campaña así fuerte para que ese avión presidencial decirle pues que cambie su viaje de turismo y que vaya a rescatar a la población peruana que estaba ahí porque la población peruana no sabía dónde ir la embajada estaba cerrada entonces en ese avión están viniendo 42 refugiados 42 peruanos en el avión presidencial ojo yo no quiero en cuanto a esto hacer una cosa en contra del gobierno lo que sí digo es que tampoco ojalá que la presidenta Dina Boluarte no se aproveche de esta situación del medio oriente para venir y que se le revienten cuentas y decir estoy trayendo a 42 refugiados de la franja de Gajas porque eso nadie le va a creer y si viene acá para tomarse fotos y hacer ese espectáculo va a ser un espectáculo más vergonzoso así como lo están haciendo en el congreso esa congresista Amorús que cree que el congreso es una farándula y que ha participado el mismo día del velorio de Nano Guerra García que fue vicepresidente y de la cual ella también parte de esa directiva que era vicepresidenta ¿no? estuvo en una fiesta mientras que todos estaban en el velorio ella estuvo en una fiesta y en esa fiesta hubo un muerto definitivamente el congreso de la república está de mal en peor así como han protegido a los mochazuelos a todos los a todos los impresentables que existen ahí ahora esta es una joyita más esta congresista que 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 miente descaradamente a la población que ha manifestado que no ha organizado cuando han salido audios que ha organizado pero pero pasemos del tema internacional de la franja de Gaza de Israel al torneo de volei que inicia en una hora más acá en la Videna es la liga metropolitana de voleibol sentado para participar en el para más el TEP de Jesús María y el centro para deportivos sin límites entonces este es importante el la difusión y la y la masificación que que está existiendo en el voli sentado el voli sentado que que este año lamentablemente no ha tenido ni un torneo ni un torneo no han podido viajar a competir a Canadá las elecciones de una otra manera en un primer momento les dijeron que sí posteriormente la FEDENADIF manifestó que no tenía presupuesto ellos se habían preparado habían hasta invertido en sus pasaportes lamentablemente no hubo el respaldo de la federación no 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 llegaron a inscribir de ahí manifestaron que a las mujeres sí le iban a inscribir por eso que pusieron su voz de protesta los seleccionados de bolos y sentado y este año prácticamente no se ha tenido ningún evento de bolos y sentado por eso felicitamos a la Asociación Para Más que está organizando el día de hoy a partir del mediodía este torneo de bolos y sentado el primero y quizás el único del año para para el beneficio obviamente del para deporte me informan por interno que ya está nuestro invitado Carlos Sangama muy buenos días Carlos Sangama bienvenido Deports Sin Límites sabemos que justo en estos momentos ha terminado de correr en un control evaluativo y gracias por atendernos acá en Deports Sin Límites muy buenos días José muchas gracias por la invitación nada aquí contento y feliz de estar nuevamente en el programa Deports Sin Límites efectivamente y haciendo un recuento la última entrevista que tuvimos fue antes de que te vayas a los Juegos Paralímpicos muy contentos la verdad de 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 lo atleta de lo gran atleta que eres y de la gran persona que eres sabes el aprecio que 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 siempre te tenemos acá esta es tu casa y y coméntanos primero eh cómo has estado sé que estás en Lima haciendo controles evaluativos felicitaciones por por tu clasificación a los Juegos Parapanamericanos de Santiago que nos vas a representar en la prueba de 1500 metros planos pero cuéntame primero cómo has estado eh sí eh justamente venimos hace dos semanas eh estamos haciendo un tipo de trabajo eh con miras ya lo que es a los Juegos de Santiago 2023 bueno estamos eh por ahora estamos bien seguimos entrenando ahora mismo estamos en Lima estamos trabajando en el tema de la velocidad porque si bien sabemos que nosotros venimos de altura que es de 3.800 que es la incontrastable de Bocayo y nada pues seguimos con los entrenamientos seguimos afinando para llegar en buenas condiciones ¿no? que pues empieza dentro de un mes nuestra competencia ¿no? eh cómo cómo tomaste tu tu clasificación que ha sido reciente el paratletismo ha sido el prácticamente el último deporte con con la natación y el tiro que han recibido sus clasificaciones y ha estado muy muy apretado la verdad eh seis seis clasificados varones y tres damas y y tú estás dentro de esos clasificados ¿cómo cómo tomaste esta clasificación Carlos? coméntanos bueno yo estaba 100% seguro de que iba a estar en lo en lo en Santiago porque eh bueno estaba ubicado bien lo que es en el tema de ranking no solamente en el ranking sino que también en la última competencia que tuve mi control lo que fue en la Virena pues no solamente hice un tiempo favorable sino que también se pudo romper lo que es una racha que es bueno que sigue bueno yo que sigo posee lo que es el récord ¿no? lo que son los mil quinientos metros ¿no? y eso bueno me aseguraba eh a estar lo que es en Santiago tanto yo con mi familia contentos felices ¿no? porque estos serían mis segundos juegos digamos en los juegos para paramericanos ¿no? sí y importante mencionar siempre a la familia ¿no? un saludo para Ami para tu hija para toda tu familia que siempre están ahí apoyándote en este en esta carrera ¿no? en esta carrera deportiva tan exitosa que estás teniendo y coméntanos un poco ¿no? un poco el resumen de este año para deportivo que has tenido ¿qué competencias has tenido? sabemos del último control que has hecho una marca muy buena que ha roto el récord nacional eso te ha ubicado muy bien en el ranking pero coméntanos cómo ha sido este año deportivo sí yo creo que el tiempo es lo que nos hemos podido ubicarnos con el ranking vuelve en el tema físico y que venimos trabajando todos los días estamos bien como lo dije al principio nosotros venimos de altura ahorita estamos haciendo otro tipo de trabajo lo que es a nivel del mar ¿no? que es trabajar el tema de la velocidad bueno estamos trabajando 15 días en Huancayo y 15 días lo que es que acá en la ciudad de Lima ¿no? bueno esto sería todo en cuanto al tema del preparamiento que venimos haciendo ¿no? estamos dialogando con Carlos Sangama atleta paralímpico que ha participado en competencias de maratón y en pruebas de 1500 metros ¿no? Carlos te saluda Luis Casas queríamos que nos digas en esta competencia que vas a participar ahora que no hay maratón en Santiago pero vas a participar en 1500 metros de América Latina de América Latina ¿quiénes consideras tú que son tus rivales los que más pueden hacerte que pueden estar ahí en el bolo final en el medallero contigo? sí bueno ahorita el día de hoy tienen lo que está asegurado pues los dos chilenos también tenemos lo que es un ecuatoriano también está un brasileño dos peruanos que soy tanto mi persona como es Efraín Sotacuro estamos hablando más o menos de una participación casi de 10 de 10 participantes que van a estar para esos para esos 1500 metros ¿no? nada yo creo que en una competencia todo puede pasar como siempre lo he dicho hasta el favorito puede ser el que el que bueno en conclusión ¿no? yo creo que para esa prueba nadie es el favorito todos todos estamos entrenando para para dejar lo mejor de cada uno ¿no? en la práctica en la práctica todos están en la línea de carrera en el partidor y hay buenos competidores como tú lo estás señalando o sea no va a ser fácil esta competencia y ganar y subirse al podio ¿no? esto afecta tú que has estado entrenando en altura en Huancayo ahora que vas a estar en Santiago este ¿afecta eso a tu rendimiento o es normal este en cuanto a tu rutina? no, no no, no afecta para nada todo lo contrario venimos con todo con todo el aire que tenemos de la altura y como dije al principio nosotros netamente bajamos al nivel de mar para poder afinar el tema de la velocidad ¿no? yo creo que Santiago se va a prestar para esa competencia vuelvo a repetir voy a dar todo dejar el 100% de mi y dejar dejar en la pista como se llama lo que uno pone en práctica de todos los días ¿no? de dar lo mejor de uno ¿no? efectivamente Carlos y ya lo mencioné ya lo mencioné hace un momento tu última la Paralimpiada de Tokio participaste en maratón con Efraín Sotacuro también reconocido atleta paralímpico esta para para Panamericanos no hay maratón y para París tengo entendido para París 2024 que es el próximo año tampoco hay maratón o estoy equivocado por lo que nos se han indicado que no hay la prueba de maratón o se han quitado ¿no? lamentablemente no sabré darte ninguna explicación porque lo que se encarga es el END regulador que es el IPC ¿no? me hubiera gustado me hubiera gustado como se llama de que hubiera maratón pero nada vamos por estos 1500 que también me siento bien corriendo ¿no? yo me siento me siento más ¿cómo trabajando lo que son los 1500 ¿no? porque tampoco soy tan lento estoy digamos no tan tan rápido pero sí puedo manejar esa prueba de 1500 la cual también sí me gusta ¿es la única prueba de tu clasificación ahorita que también irías para los Juegos Paralímpicos de París los 1500 metros planos? sí yo creo que sí estamos apuntando correr más rápido de lo que es los 1500 metros yo creo que con un 4x4 con un 4x8 ya nos podemos acercar o podemos meternos a ranking ¿no? que es lo que uno quiere ya Carlos dime ¿cómo cómo va el apoyo? sabemos que están dentro de los atletas priorizados en el programa de apoyo al deportista lamentablemente no ha alcanzado para para la gran cantidad de para deportistas y atletas paralímpicos que existen a nivel nacional sin embargo ¿consideras que la empresa privada está haciendo su parte con el tema del paradeporte? yo creo que sí pero no es suficiente ¿no? yo creo que es importante que se deben sumar más empresas privadas porque gracias a ellos uno puede hacer campamentos puede viajar sería muy importante de que las empresas apuestan lo que es para el deporte ¿no? definitivamente vemos vemos que la empresa privada lamentablemente no o sea apoya pero no no definitivamente en lo que en lo que quisiera el deportista alto rendimiento por por lo que bien mencionan los viajes la alimentación la parte de fisioterapia o sea todo todo lo que todo lo que implica el gasto del deportista alto rendimiento ¿no? posterior a estar próximo a viajar a Santiago sabemos que que en noviembre ya estás en competencia ¿cuándo son las fechas de competencia específicamente cuándo es tu carrera? sí lo que es el tema de atestismo es del 21 al 25 de noviembre esas son las fechas de lo que es el tema de atletismo ¿no? del 21 de noviembre al 25 son las fechas de seguro ya no estarán diciendo fecha exacta el día que voy a correr ¿no? del 21 al 25 de noviembre sí 25 es lo que es el tema de atletismo ¿no? ¿cómo ves tú Carlos en en toda esta etapa cómo ha evolucionado el paratletismo tú que eres uno de los que de los pioneros vamos a decir los que conjuntamente con con Sotacuro y otros atletas más para atletas ¿no? que vienen desde el comienzo ¿no? participando en competencias ¿cómo ves si se está desarrollando si tenemos más semilleros más canteras en cuanto a los paratletas ¿cómo ves hay más paratletas que están participando se suman más en Huancayo porque esto lo que queremos es que hayan más paratletas para que podamos participar en mayores competencias tanto a nivel nacional como internacional participar en diferentes campeonatos tú ves que están apoyándose a este semillero y si es que hay mayor desarrollo en cuanto a este deporte yo creo que sí estamos estamos creciendo en Huancayo y algunos chicos que también están empezando a practicar como siempre nosotros hemos dicho este deporte no es de un día para otro se tiene que trabajar todos los días sería bueno que haya más impulso de parte de las instituciones sobre todo empezando desde los colegios yo creo que el colegio son los que deben de incentivar a las personas con discapacidades que puedan practicar no solamente asesinos sino cualquier deporte yo creo que el deporte es clave es clave en la sociedad para que uno digamos pueda salir adelante yo creo que el deporte es un medio para poder salir adelante en mi caso se lo digo 100% porque gracias al deporte no solamente me ha cambiado mi forma de vivir sino mi forma de pensar también dentro de la sociedad efectivamente Carlos qué objetivos para Santiago Carlos yo creo que dar mi 100% me he quedado con esa racha en el año 2019 yo creo que ahora voy con más experiencia con más confianza y con más entrenamiento y yo creo que vamos a llegar al 100% lo que es para Santiago vas por la revancha definitivamente Carlos la verdad desde acá siempre pendientes de tu carrera y en sí de la carrera de todos no solamente los sin límites de todos en general es una delegación muy grande lamentamos que atletismo les hayan dado tan pocos cupos sin embargo está yendo está yendo una gran delegación que esperemos que nos traigan muy muy buenos resultados y muy muy buenas alegrías para el país Carlos algún mensaje final tus redes sociales siempre son importantes para las personas que te vienen escuchando acá en redes de comunicación regional si una vez más muchísimas gracias por la entrevista nada a las personas que quieran seguir darme esa motivación puedan seguir en mis redes sociales como Carlos y una vez más muchísimas gracias por la entrevista espero que no sea la última ni la primera la última antes de que viajes estamos pensando invitar acá en cabina algunos algunos representantes que van a ir a Santiago ya te tomamos la palabra y gracias por atendernos sabemos que estás terminando de un control ahorita evolutivo y esperemos que que los tiempos y el entrenamiento que estás llevando sea el óptimo para que logres los resultados que te has propuesto en Santiago 2023 eso es lo que queremos hacer un buen papel lo que es para Santiago y dejar el nombre del Perú bien en alto es lo que más uno angela así es gracias Carlos y buen fin de semana y gracias por atendernos acá en Depor Sin Límites fue Carlos Sangama atleta paralímpico él es el representante de nuestro Perú clasificado en la prueba de 1500 metros planos junto a Efraín Sotacuro el gran Efraín Sotacuro y va a estar compitiendo y va a sacarse definitivamente del 21 al 25 del 21 al 25 es para atletismo vamos a un pequeño corte y volvemos con más Depor Sin Límites a Efraín Sotacuro el dengue se caracteriza por fiebre dolor en los huesos y dolor de cabeza dolores en las articulaciones pérdida del apetito y dolor detrás de los ojos hay unos síntomas que son de alarma como decaimiento mayor permanencia de la fiebre sangrado en las encías en la orina moretones en la piel y dolor abdominal persistente no se automedique acuda de inmediato al médico para que reciba la atención necesaria las complicaciones y el riesgo de muerte son prevenibles si se tratan a tiempo te lo recomienda rcr red de comunicación regional la red que comunica y une al perú rcr red de comunicación regional la red que comunica y une al perú integramos y damos voz a las comunidades más alejadas del perú más de 40 emisoras de radio 30 estaciones de televisión y nuestras redes sociales se unen a diario con la señal de rcr integramos a más de 400 localidades en costa sierra y selva rcr red de comunicación regional la red que comunica y une al perú y ¡Gracias! ¡Gracias! Y volvemos con más Deportes Sin Límites y con noticias del acontecer nacional e internacional en el tema paradeportivo, como por ejemplo hubo un torneo en Australia de para badminton, y nuevamente Pilar Jauregui obtiene medallas en Australia, la campeona del mundo de para badminton, Pilar Jauregui obtuvo la medalla de oro en el torneo internacional de para badminton organizado en Australia, en la clase BWH-2. Jauregui bendició en la final individual a la Suiza Hilaria Rengli por 20-22, 29-27 y 21-8. La peruana obviamente es una de las cartas nacionales para obtener una medalla en Santiago en 2023, también ganó una presia de plata en doble mixto, formando equipo con el italiano Yuri Ferrigno, y sumó también una de bronce en el doble femenino junto a Jacqueline Burgos. Con estos resultados, Pilar Jauregui regresa a Lima con tres nuevas medallas, desde aquí felicitaciones Pilar Jauregui. Perú confirma dos clasificados en paratenis de mesa para Santiago 20-23. La Federación Peruana de Tenis de mesa del Perú confirmó como clasificados a Guillermo Yañez, deportista nacional, el cual participó en los Juegos de Lima 2019, siendo este su segundo parapanamericano. También clasificado está Daniel Prado Medina, el cual disputará por primera vez unos Juegos parapanamericanos. Y el paratenis también tiene representantes. Hay muchísimas disciplinas que se han ido sumando en este parapanamericano y ahí vamos a decir la cifra récord que ha alcanzado la delegación peruana. Obviamente no sin mencionar a los atletas convencionales de los panamericanos, en los cuales los abanderados de estos Juegos han sido designados Kevin Pacheco, Gladys Tejeda, también Kimberly García, que es la campeona mundial. Van a llevar la bandera en la ceremonia de inauguración de los panamericanos que en la próxima semana se van a inaugurar. En 216 creo que es la delegación. En 216 para Santiago 20-23 en Panamericanos. En Panamericanos. Y también en tenis de silla de ruedas, tenis de silla de ruedas suba también tres clasificados. También esta semana llegó la noticia de los clasificados en tenis de silla de ruedas. La Asociación Mundial de Tenis de silla de ruedas mandó una carta a la Federación Peruana de Tenis y a la Asociación Nacional Paralímpica confirmando a tres personas que participarán en Santiago. Gerardo Chomba, él es actualmente puesto 241 en el ranking mundial. Marleni Flores es puesto 122 en el ranking mundial. Y el experimentado Isabelino Apasa, el cual estará compitiendo en sus segundos juegos para panamericanos. Quien es el mejor ubicado que está en el puesto 72 en el ranking mundial de tenis en silla de ruedas. Felicitaciones a los nuevos tres clasificados en esta disciplina en tenis de silla de ruedas. Perú cerró su participación en la World Series de Paranotación en México con un saldo de tres medallas alcanzadas. Tres medallas alcanzadas, una de oro, una de plata y una de bronce. Ha sido el saldo general de la participación peruana en la City para Swing World Series que finalizó esta noche en México. Y que dejó además muy buenos registros de cara a lo que será en poco más de un mes la competencia en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Tres medallas que ponen en vitrina al Perú en el contexto internacional conseguidas por, en cuanto a medallas de oro. El oro fue para Rodrigo Santillán en la categoría S2 final juvenil de 100 metros libres. La plata fue para Micaela Pestiga de categoría S9 final juvenil 100 metros de espalda. Otro bronce para Rodrigo Santillán en los 200 metros libres. Y Santillán estuvo cerca de obtener una cuarta medalla para Perú. Pues participó en la final de los 50 metros ocupando el cuarto lugar con 1 minuto 04 segundos que significó 680 puntos. La prueba fue ganada por el estadounidense Noah Bush seguido por el argentino Mariano José Lombardi y el brasileño Víctor Dos Santos. El equipo nacional ya está en Lima y sigue entrenando para su participación en los Juegos de Santiago. Y 160 mil personas padecen de ceguera en el Perú. Alrededor de 160 mil personas padecen de ceguera en el Perú y otras 660 mil presentan algunas una discapacidad visual por diferentes enfermedades. Según la data del Ministerio de Salud recordó el médico oftalmólogo de Oftalmo Salud Elisa Jagger Briones en el marco del Día Mundial de la Visión. Estas enfermedades, la mayoría serían prevenibles y tratables, pero no todas las personas acceden a una atención oftalmológica por lo menos de manera anual, lo que es preocupante. Muchas personas padecen de catarata, que es la causa principal de ceguera a nivel mundial, así como los errores refractarios, explicó. La especialista también señaló que las actividades visuales que fuerzan la visión a temprana edad, como es en el uso de tablets celulares, entre otros, ha generado un incremento considerable de menores afectados con problemas de visión. Efectivamente, esto de las tablets es un gran problema para los niños, hay que controlar y que no estén por los niños porque están desde el amanece hasta la noche con su tablet y verdaderamente fuerzan demasiado la vista y ahí es donde se producen los problemas oculares. Efectivamente, y mandamos saludos a todos los que nos están escribiendo a través de las redes sociales. También ahí está Robil Guillén, Quispe, el atleta paralímpico, seguramente está en Huancayo, clasificado y también, seguramente, oro en los últimos para Panamericanos, mundialista y paralímpico, y seguramente también va a obtener, yo estoy seguro que va a obtener el oro, Robil Guillén se viene preparando muy fuerte para esta competencia. Y para complementar la noticia de la ceguera, tenemos también la patología de ojos secos que por la exposición de las pantallas celulares, entre otros, al secarse los ojos, es muy frecuente el malestar de cuerpos extraños, lagrimeos, ardoros, entre otros. El especialista manifestó que en caso de descarte de glaucoma es de suma importancia acudir al médico desde que tú tienes alguna sintomatología de manera temprana. Si tienen familiares con glaucoma, es una enfermedad silenciosa, deben acudir por lo menos una vez al doctor para detectar la enfermedad a tiempo, al igual que con el diagnóstico de catarata que es operable. La ceremonia de clausura celebrada el jueves 28 de septiembre en el moderno campo de tiro de la base aérea de Las Palmas cerró el telón de este acontecimiento histórico con bailes y músicas tradicionales. De los 260 atletas de 54 países que viajaron desde todos los rincones del planeta para competir en la capital peruana, 27 se proclamaron campeones del mundo, otros 33 se clasificaron para los Juegos Paralímpicos París 2024 y se batieron tres récords del mundo. Además que Jorge Arcella, el mejor tirador del país, se adjudicó un récord de las Américas. Felicitaciones para todos ellos, para Lucha Villar también, a todos los que organizaron este evento de tiro, de paratiro que se realizó en la base naval aérea de Las Palmas y verdaderamente que es el primer campeonato mundial. Sí, el primer campeonato, como a mí lo mencionó Lucha Villar, el campeonato colocó a Lima en un escenario mundial como el lugar donde los mejores y lo mejor de lo mejor del tiro estuvo a cabo. Hubo actuaciones muy destacadas en todas las disciplinas, desde medallas de oro y récords mundiales, de la potencia de rifle hasta el trap, que arrasaron en todas las jornadas. Lucha Villar, presidenta de la Asociación Paralímpica, expresó su gratitud por haber sido testigo de una semana inolvidable en el país, manifestó que hemos disfrutado de todas las medidas conseguidas, hemos vivido con ustedes la alegría de sus delegaciones y demostramos en cada baile con ustedes, dijo refiriéndose a los equipos. Ha sido un gran reto ser africciones desde el primer campeonato mundial de tiro para deportivo, que ha sido un evento significativo para el Perú. Aportó reconocimiento internacional al país y demostró la capacidad para organizar y acoger un gran evento deportivo. Anteriormente, el Perú ha sido sede de los Juegos Parapanamericanos en Lima 2019 y también de la Copa del Mundo de Tiro para deportivo en Lima 2021. Perú ha demostrado un fuerte compromiso con la promoción de los paradeportes y la inclusión, por lo que es un anfitrión ideal para un evento que tiene como objetivo aumentar la concientización y el apoyo al tiro para deportivo. Añadió, Perú tiene que ofrecer algo especial como primer país de América en acoger el campeonato mundial y no defraudó. El campo de tiro de la base aérea de Las Palmas, sede de la Fuerza Aérea Peruana, en nuestro país, es una instalación de última generación que se utilizó anteriormente como sede de tiro de los Juegos Panamericanos Lima 2019. Estaba bien equipado para acoger a tal afluencia de atletas y sus entrenadores que competían en pistola y rifle en los campos de 10, 25 y 50 metros, así como en el campo de tiro al aire libre. La superestrella del tiro con rifle, el francés Tanguy de la Forcet, resumió así su experiencia en Lima. El campeonato ha estado bien organizado y me gusta el campo de tiro. Dijo, también hay un buen ambiente con música, cuando ganamos ha sido un buen campeonato. Esto concluyó. Felicitamos a toda la organización, especialmente a Lucha Villar, que ha permitido traer un evento de esta magnitud, de esta naturaleza, que es un mundial de tiro para deportivo en más de 80 países, representando a todos los continentes, en el cual se dio sede en la base de Las Palmas, en el Instituto de Surco. Un éxito total. El peruano Jorge Arcella batió un récord de las Américas, clasificado también a estos Juegos de Santiago en 2023, y también Milagros Palomino, Estis Medina, los mayores exponentes del tiro para deportivo peruano. Impresionante la inauguración, el desarrollo del evento, impecable, y también la ceremonia de clausura que también fue transmitida a través de la página de la asociación. La organización estuvo muy buena, dicho por todos los atletas que estuvieron presentes, con todas sus delegaciones. Verdadmente, este tipo de eventos debemos propiciarlo más acá, en lo que está demostrando el Perú, que ya tiene bases para poder desarrollar estos eventos. Lo hemos demostrado con Lima 2019, y hay instalaciones, y hay infraestructura, y hay, como dice, personas, dirigentes, como Lucha Villar, que es una dirigente que se toma en serio las cosas, y cuando quiere sacar adelante un evento como este evento, que ha sido un evento mundial, lo saca adelante con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, y con todo su equipo de la asociación paradeportiva, para la dirección paralímpica, y por lo cual le damos nuestro saludo, nuestro reconocimiento desde acá, Depor Sin Límite, por todo el apoyo, por todo su aporte que hace ella al paradeporte nacional, y que estamos pues cada vez más creciendo, lo demuestran, no únicamente las palabras, lo que estamos señalando, sino los atletas, los paratletas que van a las competencias. Tenemos la delegación peruana que va a los Juegos de Santiago, que pensábamos la semana pasada, que ya la lista estaba cerrada, pero que se están integrando más para atletas. Justo, acá tengo el dato que ha publicado la Asociación Nacional Paralímpica recientemente, la delegación numérica solamente en atletas alcanza 85. 85, y estábamos creo en 65, 70. Siempre informamos, primero 20, 40, ahora 85, si bien el número mayor en primer momento por temas médicos impedirían que dos de Parabaminton quizás no puedan asistir, seguramente por lesión, igualmente un seleccionado de golbol, pero son 15 Paradeportes que van a estar del 17 al 26 de noviembre compitiendo, los de Paradeportes son Paratletismo, 9 clasificados, para Bambinton 21 clasificados, básquet en silla de ruedas 12, de la selección de básquet, bochas 5, para ciclismo 2, fútbol para ciegos son 10, golbol son 5, judo es 1, para natación son 5, para pavoristes es 1, para taekwondo 3, para tenis de mesa 2, tenis en silla de ruedas 3, para tiro con arco 3, y tiro para deportivo 3, esa es... ¿Cuánto suman? La información que tengo acá, la delegación numérica alcanza los 85. 85 para atletas que vamos a estar en Santiago de Chile, 2023, y en donde José Luis, nuestro presidente de la asociación Sin Límites, va a estar también presente, pero como obvedor, ¿no?, de esta, de este evento internacional, y de lo cual nos estará informando, pues, 85 para atletas, verdaderamente, es todo un récord, y yo quiero hacer brevemente un reconocimiento a Shirley Meléndez, una para atleta que ya está dando la noticia, la vuelta al mundo, de cómo, con mucho esfuerzo, y como ella, tomando el lema de Sin Límites, ¿no?, haciendo deporte, cambiamos vidas, es una atleta cuádruple, ¿no? Cuádruple amputada. Cuádruple amputada, ¿no?, y cuenta, en realidad, su... da un testimonio de vida, cómo ella le cambió el deporte, le cambió, este, su vida, ¿no?, y ahora es una para atleta, y que va a estar presente, en Santiago de Chile, corriendo, corriendo, ¿no?, corriendo y compitiendo, y en buena hora, y desde acá, nuestras felicitaciones, a Shirley Meléndez. Bueno, se acabó el programa, agradecemos siempre a Ortopedia Santa Fe, la ortopedia de todos los peruanos, todos los mejores prótesis y órtesis, en Ortopedia Santa Fe, en Avenida Brasil 365, y también lo encuentran en el Facebook, y en el Instagram, como Ortopedia Santa Fe. De acá nos vamos al campeonato, de voleibol sentado, no se olviden que todos los sábados, desde las 9 de la mañana hasta el mediodía, talleres para deportivos, para atletismo y voleibol sentado, y tenis de mesa, en el Polideportivo de Sagitario, en el distrito de Santiago de Surco. Y queremos, antes de despedirnos, decir que, a partir del mediodía, o sea, ya dentro de unos minutos, empieza pues, el eclipse solar, ¿no? anular, el eclipse que se podrá ver acá en Lima, y en todo el país, y en el mundo, se va a ver el eclipse solar, ¿no? que estará hasta las 3 de la tarde, este eclipse, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, en no forzar la vista, ni mirar hacia ese eclipse, tener lentes propicios, para esta ocasión, para esta ocasión, hemos estado dando información, de cómo se produce la ceguera, entonces, hay que tener bastante cuidado, con los lentes, para ver, si es que quieren ver, lo referente, al eclipse solar, tener bastante cuidado, cuidado con las vistas, y finalmente, el 18, este 18 de octubre, sale por segunda vez, el recorrido, el segundo recorrido, del señor de los milagros, por las calles de Lima. Así es, muchas gracias, y nos vemos el próximo sábado, con más Depor Sin Límites. Chao. Gracias por sintonizar, Depor Sin Límites. Dirigido y producido, por José Carlos Casas Carrión, los esperamos en nuestra próxima edición, con lo último del Mundo Paradeportivo.